Lugares de la Ciudad de la Paz Plazas Plaza Murillo Plaza Murillo Plaza Murillo Plaza Avaroa Plaza San Francisco Plaza Alonso de Mendoza Plaza Alonso de Mendoza. Plaza Villarruel. Plaza del Estudiante. Plaza El Cóndor. Plaza San Pedro. Lugares Característicos. El Montículo. Coliseo Cerrado. Coliseo Cerrado. El Prado. El Prado. Estadium. 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 San Francisco. San Francisco. San Francisco. Pérez Velasco. Pérez Velasco. Pérez Velasco. Ceja El Alto. Ceja El Alto. Ceja El Alto. Aeropuerto. 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 16 de julio Tu childe. 16 de julio. Miraflores 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 Villa Fátima Villa Fátima Villa Fátima Sopocachi 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 San Miguel San Miguel San Miguel Seguencoma 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 Mallaza 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 Autopista 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 Villa Copacabana Villa Copacabana Villa Copacabana Hasta la próxima